RAPAPAPARAPARA 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 RAPAPARA Tú me cuentas Sobre ti Y ahora quiero saber cómo mantenerte aquí La vida dijo, ve al olvido Que estar llorando mantiene tus ojos cansados Descansando en mi almohada Pensando en tu mirada Y sé muy bien que no hay nadie como tú Y no importa donde estés Pues yo siempre te apoyaré A tu lado siempre estaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Historia de amor Mi corazón latió Una película y la que mi sueño partió Y lo que formamos tú y yo Las manos juntas los dos Estás llorando Mantiene tus ojos cansados Descansando en mi almohada Pensando en tu mirada Y sé muy bien que no hay nadie como tú Y no importa donde estés Pues yo siempre te apoyaré A tu lado siempre estaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Este es un recuerdo único, siempre te amaré.